Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo Imagina que llevamos meses Imagina que yo si tú no, yo cuando te besé Aunque solo nos vemos pa' chingar a veces Yo no soy Romeo ni tú eres Julieta Tú solamente me llamas pa' que yo te lo meta No enamorarse, esa es la meta, yeah Pero ella nunca me sacó de su mente Parece que no se olvido, que me quiere ver Ahora sí se convenció, que yo soy mejor que él Me voy por televisión Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par Solamente te lo digo, por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Ella me dice, bebé, que quiere besitos cuando la toco Se le para los pelos y la beso, pues ella viene y me pide más No sé, bebé, si vamos al infierno, pues entonces vamos a pecar Dime qué vamos a hacer Ella es mi prepago, que no pago La única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar